La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casa Blanca, Itahue, Pichingal, Buenapaz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna están aquí. Comienza ahora el primer informativo hecho por profesionales para toda la ciudadanía. Bienvenidos a Molina al Instante en Molina TV. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. En esta tarde de día miércoles la idea es conversar distintos temas de la Municipalidad de Molina y de la comunidad. Y por eso que tenemos hoy día importantes invitadas. Un saludo cariñoso para todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas. Ya todo el mundo preparándose para lo que es el 18 de septiembre, las fiestas patrias. Vamos a tener aproximadamente 10 días de fiesta. Es mucho, mucho, mucho. Por eso hay que cuidar las luquitas, portarse bien, pasarlo bien en forma entretenida y sanamente. Así que ahora vamos con la presentación de estas chiquillas que tenemos hoy día acá. Gracias, chiquillas. Sí, chiquillas. Vamos a presentar a Carmencita, Carmen Morales, presidenta de... De la Comité de Adelanto de la Balmaceda. Comité de Adelanto de Balmaceda. Sí. Ya la Carmencita y la Luz María. Espinosa. Espinosa. Territorial de Sector Oría. Territorial de Sector Oría. Territorial de Sector Oría. Sí, tiene que usar el micrófono Luz María. Sí. Eso, muy bien. Oye, la Carmencita es dirigente, la presidenta del Comité Balmaceda. Y yo no tenía idea, hace pocos días me enteré de que la Villa Balmaceda fue la primera villa que tuvo Molina. ¿Sabía usted eso, no? Sí, del año 45 me explicaron la gente en las reuniones. Eso se sabía en las reuniones. Del año 45. Sí. Es como la más antigua de la, digamos, de Molina. De Molina. Y junto con la Balmaceda está también la Seguro Social, después... Y empleados particulares. Que son de, como las villas, la 23 de febrero. Sí, sí, muy bien. Y, ¿hace cuánto que es dirigente, Carmencita? Yo hace como meses, o sea, todavía no hace un año. Y usted vivía siempre en Molina, a ver, un poco cuéntenos de su historia. Bueno, yo soy de Santiago. Ya. Y me vine a vivir hace dos años acá y vivo ahí en la Villa Balmaceda. Ya. Entonces, este proyecto de hacer una comunidad, digamos, y hacer el comité de adelanto se hizo en el 2015 y se quedó detenido después porque la persona que había anterior se cambió. Ok. Entonces, ahora se hizo una directiva y se organizó y estamos en eso. Gracias a usted también que ha ido a las reuniones, ha participado en todo y lo ha apoyado. Sí. Entonces, estamos en unión, digamos. Están haciendo varias cosas importantes para la Villa. Sí, hasta el momento. Me acuerdo cuando una vez nos encontramos, ¿cuándo fue la primera vez que nos encontramos? Y usted me habló, me acuerdo, y ahí dijimos, ya, agendemos al tiro reunión. Bueno, lo encontramos en una iglesia, por un velorio, y ahí le aproveché de conocerla y de conversarle de lo que estaba en proyecto y si los podía apoyar. Y usted me dijo que bueno. Ya. Y la territorial suya es la... La Luz María. La Luz María. ¿Y cómo se porta la Luz María? Súper. ¿Se porta bien? Súper. Al tiro cuenta, porque aquí no sale de molina, ¿cómo se porta? Se porta bien. Se porta bien. Sí. Bien participativa. Bien participativa. Todo, todo. Luz María, ¿qué te toca hacer en el territorio de Almaceda y en todos los territorios que te toca abordar? En el territorio de Almaceda partimos creando el comité, ya que usted me la derivó a Carmencita conmigo desde el primer día. Nosotros tuvimos una conexión muy importante porque las ganas que ella tiene también de que esto surgiera, avanzar, estaba muy, como ellos decían, botado a ese sector, se sentían abandonados, que es lo contrario que está pasando ahora, que esto empezó en marzo. A finales de marzo ya teníamos el comité formado, se han hecho muchos adelantos, muchas cosas y con toda la comunidad, que es mi sector, que es el sector oriente, se hacen muchas cosas en ayuda. Tú estás encargada de un poco recoger las necesidades de la comunidad, ¿cierto? En el territorio oriente. Sí. Territorio oriente incluye, ¿qué villas, por ejemplo? Por ejemplo, partimos desde el sur, todo lo que es la avenida Quecheregua, hasta la avenida Poniente, de ahí hacia el oriente estamos con 23 de febrero, la Salesiano, la vía Los Robles, Nueva Oriente, Piedra Azul, Los Ríos, Nueva Esperanza, Marsellesa, Bicentenario 2, Alto Bicentenario, La Florida, Doctor Hurtado, San Enrique y Villa Municipal. Parque Inglés también. Y la población Parque Inglés, la Diego Portales y el comité de adelanto que es la Villa Balmacea. Sector Agua Fría también. Agua Fría que eso abarca lo que es la Florida. La Florida. Sí, todo ese sector, Quecheregua, Sur. Y tu misión como territorial es estar en cada uno de los territorios, presente, comunicándote con las directivas, viendo cuáles son las necesidades que tiene la comunidad y ayudando a ver cómo se solucionan, cómo apoyamos como municipalidad, ¿cierto? Nosotros como territoriales acercamos el municipio a la comunidad. Lo importante es que nosotros nos acerquemos y la gente sepa que tiene una persona a la cual recurrir, que en caso que necesite lo más mínimo que ellos puedan pensar que no es necesario comunicarse, que se comuniquen. Porque cualquier problema es importante y nosotros estamos para eso, para acercar el municipio y lograr soluciones a los problemas. Eso es lo más importante, que nosotros sí damos soluciones dentro de la medida que se pueda a la comunidad. Sí, y de a poquito, con estas necesidades que van surgiendo de las comunidades, lo que nosotros hacemos es organizarnos como municipalidad, programar la red, el camión, los maestros, las luminarias, que son los requerimientos que siempre aparecen. Y la Carmencita, que nos cuente a ver qué proyectos están trabajando en la Villa Balmaceda. Primero que nada, empezamos con los silbatos. ¿El tema de seguridad? Sí, entonces fue seguridad y se han portado bien, hicimos una encuesta y ellos lo han apoyado bastante. También fueron a hacer de los silbatos, llegaron en la noche y también han hecho varias... Empezaron con el tema de los silbatos. Sí. Ahí señalar que las personas pueden, las comunidades se van organizando y parten en el tema de seguridad con el uso de los silbatos. También está la opción de las alarmas comunitarias y las cámaras de vigilancia. Pero son opciones que se van tomando y que de verdad ninguna de esas opciones funciona. O sea, si no están organizados, la comunidad no funciona ninguna. Lo importante es que estén organizados y usted ha logrado esa organización. Son pura gente adulta en la Balmaceda. Pura gente adulta. Y no le hemos contado a la gente a dónde está la Balmaceda. A dónde está ubicada la Balmaceda, porque no todo el mundo sabe. Está ubicada, pero demos los puntos de referencia. Ya. Entre la COPE y el Santisaber, porque digamos en la avenida Sur. Sí. Y no sé cómo se llama la otra, es que yo no... Libertad. Libertad, entre Libertad y Luis Cruz Martínez. Sí, Luis Cruz Martínez. Libertad por el sur, Luis Cruz Martínez por el norte. Claro. Al frente de la COPEC. Sí. Es una villa que está como al medio de la cuadra, ¿cierto? Esa es la Villa Balmaceda. ¿Cuántos vecinos son en la Villa Balmaceda? Veinticinco. Veinticinco. O sea, en el pasaje son veinticinco. Casas. Ya, cinco casas. Y aparte del tema de seguridad pública, ¿qué otro proyecto están trabajando? Las luminarias que ya también están en camino y se pusieron algunas. ¿Ya? ¿Luminarias LED? Sí. Ok. Se cambiaron. Y los proyectos que hay de pavimentación, que gracias a usted también, que... Se están postulando. Se están postulando. Contémosle a la comunidad ahí. Quiero que eso lo explique usted también. Que estamos postulando dos proyectos. En realidad es uno solo porque engloba todo y ese proyecto tiene que ver con que la Villa Balmaceda, como es la más antigua de Molina, tiene sus pavimentos así en mal estado. La parte del estacionamiento, las veredas. No hay asientos, no hay luminarias peatonales. Entonces, hicimos ahí con el departamento de proyectos de la municipalidad un diseño junto con los vecinos. Y ese diseño junto con los vecinos se empezó a trabajar. Ellos dijeron lo que querían. Lo mostramos en una reunión. Y ahora estamos en el proceso de que esté elegible para que el gobierno pueda asignar los recursos. Que nos vaya bien nomás con eso. Y la otra cosa es que Luz María hizo todo para que hiciéramos la tarjeta para las cosas, para los proyectos. La documentación necesaria para que ellos puedan postular el proyecto en el banco, en servicios de impuestos internos. Esa es la misión igual del territorial, el hecho de poder estar en contacto con los dirigentes, ayudarlos. Porque los dirigentes igual no son remunerados, tienen la buena voluntad de participar, disponen de su tiempo. Entonces, por eso es para nosotros fundamental el apoyo de los territorios. Y ahora arreglamos, pintamos y llegaron las banderitas que yo le había solicitado también. Ah, también les colgaron banderitas. La que usted me dijo sí y ahora ya están listas para que las podamos instalar. Oiga ya, pero a ver, no todo ha sido happy happy. No. No todo ha sido happy. Hemos tenido algunos problemas. ¿Ya? En la villa, con respecto a una famosa barrera que se colocó. Ahí nos puede contar, para contar las cosas positivas y también las que no funcionan a veces. Bueno, eso se hizo porque transitaban micro, descargaban los camiones, se ponían ahí para descargar los camiones. Había mucha inseguridad porque la gente no podía andar bien por el pasaje, por el... De repente aparecían autos, salían, entraban. Entonces se hizo eso en un común acuerdo con los vecinos para poder pedir que se cerrara con la barrera. Que eso es una barrera que se hizo ahora, digamos, por mientras que se hace el arreglo, está una barrera, digamos, un poco común. Pero después se va a hacer una barrera, dicen, adecuada. De mejor condición. Y hay que hacer todo el proceso porque ahí... Yo se trajo, perdónenme, se trajo conflicto con algunas personas que no estaban de acuerdo, pero ahora ya están como más conformes porque hay una tranquilidad y toda la gente se ha sentido bien. Tengo el apoyo de muchas personas y también el apoyo suyo de que se hizo la reunión y usted fue y explicó también. Y ahí estamos contentos, algunos, la mayoría. Sí, bueno, hay que ahí señalar que siempre que se quiera cerrar algún pasaje es algo que tiene que cumplir con ciertos requisitos legales. Y entonces ahí fuimos con el departamento de tránsito, el jefe de tránsito, ¿cierto? A explicar el proceso porque para nosotros lo más importante es que las cosas se hagan en forma legal, como corresponde, con la cantidad de vecinos que tienen que estar de acuerdo. Que no necesariamente tiene que ser el 100%, pues un 90% parece que es de los vecinos que tienen que estar de acuerdo. Y se toman las medidas. Y esto también no es con el ánimo, el cerrar un pasaje, no tiene que ver con que se quiera perjudicar a la comunidad, sino que todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es privilegiar la seguridad de los vecinos. Ya, y de 25, 23 casas firmaron sí. Ok. Están de acuerdo, dos casas no, pero también me dijeron que se adaptaban a lo que dijeran los demás. Ok. Entonces estamos como en un acuerdo y en una unión. Ok. La pega de dirigente, ¿cómo es? ¿Es fácil, no es fácil? Ahora nunca lo había hecho y los vecinos me eligieron y he tratado en lo posible de ser con todo aceptativo y también pedir la cooperación de Luz María que me ha ayudado mucho y también a usted por haber asistido a todas las reuniones. Y hemos convocado a harta gente porque siempre las reuniones se hacían con dos o tres personas y ahora va casi la mayoría. Mantó. Y yo les doy la citación casa por casa, les explico y les digo que va a estar usted. Y la gente se interesa bastante y también ella me ayuda mucho. Así que hemos tenido, yo creo que éxito. Y está bien motivada la Carmencita. Hoy día estamos contando este ejemplo de la Carmencita porque es una villa que es pequeñita, pero hacen un trabajo muy bonito y en el fondo que esto sirva como de incentivo para las demás comunidades, esas comunidades que a veces no están organizadas o que les cuesta. La Luz María las tiene todas y media ahí encima de las comunidades. Sí, muchas porque cuando yo retomé esto había muchos sectores que estaban sin juntas de vecinos, totalmente solas. Entonces ya empezamos y ahora ya tengo 16 juntas de vecinos de 16. O sea, no hay ninguna que ya no esté porque yo cuando entré había 8 juntas de vecinos. O sea, se ha logrado en estos dos años poder tener la totalidad de las juntas de vecinos y la totalidad de los requerimientos y las necesidades del sector acercando a la municipalidad. Así que estoy muy contenta de eso. La gente está muy agradecida porque es un trabajo constante. Ellos ven la municipalidad en terreno y eso es muy importante. Y no exenta de problemas porque siempre lo hacen. Muchos problemas. Sí, muchos problemas. Hay ahí, señor director, un número de teléfono que nosotros colocamos en la pantalla para que la gente nos pueda escribir por WhatsApp, nos pueda contar sus inquietudes, aprovechar de preguntarle algo a la Carmencita o a la Luz María. Está por ahí Rocío, que nos puede contar a ver si han llegado algunos mensajes y que podamos compartirlo aquí. Preguntas difíciles. Llegan preguntas difíciles. Así que veamos ahí qué preguntas hay. Hola, alcaldesa. Buenas noches. Buenas noches. Así han llegado muchos saludos. A ver. De parte de Silvana Valenzuela. Un gran saludo para mi amiga Luz María, que adoro. Ay, linda, preciosa. La Silvana siempre ahí apoyando. Una gran amiga, siempre apoyándome desde 25 años de amistad. Y ella siempre ha estado ahí. Es una muy, muy buena persona y muy leal. Muy leal. Así que un besito enorme para ti. Gracias por todo. 25 años. O sea, fue cuando tú naciste. De ahí para adelante que esto amiga. Teníamos 5 años las dos. Sí, así es. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Otro saludo, Rocío? Sí. De parte de Paulina Moraga, dice, muchas gracias, alcaldesa, por recuperar a la luz que había perdido. Ay, qué linda. ¿Querían hacerme llorar? No logró, dígale, por favor. Yo dije, no digan nada si me manda un saludo o algo porque ella siempre me dijo que estaba muy, muy al lado de nuestra alcaldesa porque ella trajo de vuelta la luz que se había perdido durante muchos años. Y es verdad. Ay, linda. Se recuperó y acá estoy. Si vamos a llorar. Si vamos a llorar. Así que muchas gracias. Se pasó. Muchas gracias y es la verdad. Así que estoy muy agradecida y logró su objetivo, hacerme llorar. Así que bien. Bien. Muy bien, po. ¿Y un saludo para la Carmencita? ¿Hay o no? Hay un saludo muy especial. ¿O pregunta? De parte de Carmencita para Luz María y para Don Marmaduque, el papá de Luz María. Ok. Sí, pues señalar que Luz María es hija de Don Marmaduque Espinosa con la señora Gladys, que le tenemos mucho cariño. Don Marmaduque toda una vida dedicado a la comunidad, trabajando en el hospital. Y fue concejal y fue concejal también, ¿cierto? También, sí. Y que lo llevo a cabo todos los días, que es los valores. Y eso nunca transaría con nada los valores que él me enseñó. Y eso es súper importante. Claro. El ser la mujer que soy ahora, se lo debo a él. Esta alegría que yo tengo todos los días, que a veces me pasan cosas tristes, pero sigo adelante. Porque él es la persona más alegre que pueda existir en el universo. Positivo siempre. Y siempre me dice, hija, usted ahí al lado de nuestra alcaldesa, por ningún motivo salga de ese lado, porque ella es lo mejor que existe. Y yo pienso exactamente lo mismo. Oye, estuvo bien enfermo Don Marmaduque y ahora se ha recuperado un montón. Mi padre tuvo grave. Que lo molestamos un montón. Mucho, si parecía. Bajó 60 kilos en un mes con una bacteria enorme que él tuvo. 60 kilos en un mes que no nos dimos, no casamos ni darnos cuenta que estaba bajando de peso porque fue impresionante. El doctor le dijo que él es un milagro. Él tiene que ir a dar su testimonio a una iglesia que oraron por él y lo ungieron, como se dice, y él no tiene nada ahora. Está totalmente sano. El doctor le dijo que él nunca más iba a subir de peso. Mi padre subió 35 kilos de peso. Así que también aprovecho a dar un saludo al pastor Garrido. No sé si se puede porque él fue una persona muy importante en la recuperación de mi padre. Así que un besito enorme también para él. Mandamos ahí un cariño y un saludo al pastor Garrido, a toda su iglesia. Y qué bonito testimonio, Don María. Muy bien, pues. Sí, porque él tiene que ir a la iglesia a dar ese testimonio. Yo lo estoy dando ahora para que la gente sepa. Muy bonito. Oye, tenemos por ahí, que está relacionado con el tema del trabajo territorial, nosotros hicimos una entrega de los FONDEBES. Y los FONDEBES son un fondo de desarrollo vecinal que las juntas de vecinos postulan. Este año se beneficiaron aproximadamente 28 juntas de vecinos. Y el señor director me dice que tiene preparado un video de lo que fue la entrega de los recursos del FONDEBES. Vamos a ver el video. Recursos para mantener más protegidos los barrios de la comuna entregó el municipio a las juntas de vecinos mediante el Fondo de Desarrollo Vecinal, más conocido como FONDEBES. A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad de los 26 proyectos ganadores, 21 están relacionados directamente con la seguridad de las poblaciones. Adquirir cámaras de vigilancia, instalar luces LED en calles y pasajes estratégicos o implementar alarmas comunitarias. Todo esto será posible gracias a una inversión que supera los 16 millones de pesos y que servirá para librar de mejor manera la batalla contra la delincuencia. El Fondo de Desarrollo Vecinal es un fondo que llega directamente a las juntas de vecinos. Por eso agradecemos este trabajo que se ha hecho en cada institución, con sus dirigentes, con la municipalidad, con el Departamento de Seguridad Pública, para poder desarrollar estos proyectos que principalmente están enfocados a la seguridad de los vecinos. Bueno, felicitaciones, los vamos a ejecutar, cierto, y los vecinos van a ver en sus sectores la instalación de distintas cámaras que van a servir para mejorar obviamente la seguridad y la calidad de vida de todos los vecinos. Alegría y esta tarde felicitar a todas las juntas de vecinos que obtuvieron el FONDEBES. Con esto es un gran proyecto que vamos a estar con mucha más seguridad para todos los sectores. Varias juntas de vecinos las obtuvimos. Como presidenta de Unión Comunal también obtuvo la Villa España y nosotros como Junta de Vecinos La Esperanza. Agradecer a nuestra alcaldesa, a los concejales, al consejo en general, por este gran apoyo e incentivo que tenemos para las miles de juntas de vecinos. Así que ahora felices todos. Espero sepamos aprovechar esta instancia y tendremos más seguridad para todos los vecinos. Un gran aplauso para la alcaldesa y felicitaciones por todo esto. Bueno, para la dirección de seguridad pública fue muy importante lo que realizamos hoy día porque es el inicio de un proceso donde estamos trabajando directamente con las comunidades, donde estamos cumpliendo lo que la alcaldesa Priscila Castillo nos ha solicitado que es estar fomentando la postulación a proyectos que pidan la seguridad pública y que de alguna manera la masifiquemos en los lugares. Esta es una tarea de todos, de las policías, de la municipalidad. Lo más importante es el trabajo de la comunidad y en este caso el de los dirigentes para que así logremos acciones concretas en favor de la seguridad de toda la comuna de Molina. Gracias a la asesoría de la Dirección de Seguridad Pública del municipio, poblaciones como la Marselleza, la Villa Primavera de Lontué o Valles de Molina podrán sentirse más protegidas, como también será el caso de sectores rurales tales como el Yacal, Puente Alto y la Valdecina. Este año los recursos del FONDEBE irán, en su mayoría, destinados a brindar protección a la ciudadanía. Con el FONDEBE es el Fondo de Desarrollo Vecinal, en realidad hacemos este aporte como municipalidad, como consejo municipal de aproximadamente 600.000 pesos a cada junta de vecinos y va a significar la instalación de 50 cámaras de seguridad que van a estar instaladas en distintos sectores. Así que agradecemos el trabajo ahí de las juntas de vecinos, de los territoriales, de la Dirección de Seguridad Pública a cargo de Sebastián Vergara, que están haciendo y ayudando a las comunidades a presentar estos proyectos. Y como les digo, vamos a tener 50 cámaras funcionando en distintos sectores para la seguridad de todas las personas. ¿Muy bien? Muy bien, perfecto. Vamos a, antes de despedirnos, porque después vamos a ir a comerciales y viene otra entretenida entrevista, queremos invitar a las chiquillas a todo lo que son las fiestas patrias. Nosotros tenemos una programación preparada, Carmencita, con seis desfiles. ¿Usted me puede ayudar ahí los desfiles que vamos a tener? El desfile de, ahí no hay una de luz María. El desfile de Itagüe. ¿Cuándo es? El 10 de septiembre en Itagüe, el 11 en Pichingal, el 12 en Tres Esquinas, el 14 en Lontué y el 15 acá en Molina. En Molina. El desfile de Lontué va a ser el día 14 a las 4 de la tarde en el sector de Lontué y el día 15 vamos a tener el desfile de Molina. Primero partimos con la misa de fiestas patrias y después a las 12 el desfile. Y bueno, a las 8 vamos a tener la inauguración de las ramadas. Y a propósito de ramadas, vamos a tener una programación en el sector de la Media Luna y el Estadio Municipal para que también la gente sepa, hay una programación completa de fiestas patrias desde el día 13 hasta el día 22 de septiembre. Nosotros ahí lo que estamos haciendo es colaborando en esta celebración. El día 13, por ejemplo, va a estar el grupo íntimo Rancheros de Villa Alegre, el 14 la Sonora Dinamita, el 15 va a estar Santa Feria, el 17, aparte de los grupos locales nuestros, Pucalán, Raíces de mi Pueblo, Huepurún, Renacer Chileno, va a estar el grupo Red, el grupo íntimo y los rancheros de Villa Alegre. El día 18, grupos locales, Entre Amores, Pasión Cuequiera, Sentimiento Chileno, Danzas por Chile y el ballet folclórico femenino, Caña Brava y Joe Vasconcelo van a estar el día 18. El día 19, Voces de Pichingal, Nacidos para Florecer, Semillero, Nahuen, el grupo La Rosa, Sensación Tropical. El día 20 vamos a estar con el grupo Sodamanía, más los grupos locales que van a estar también. El 21, el grupo Sodamanía, Grupo Reflejo Azul, para terminar el 22 de septiembre, ya un poco ahí, yo creo que descansando, porque con todas estas fiestas vamos a terminar quizás como el 22 de septiembre, largo, harta festividad y para contarle a la gente cómo lo vamos a hacer. Usted puede llegar al estadio municipal por el sector de la Media Luna, estacionarse en el recinto de la Media Luna, el costo del estacionamiento va a costar 2.000 pesos, las horas que usted quiera estar se pagan solamente 2.000 pesos y de ahí puede ingresar en forma peatonal con la familia o si llega en micro, se baja ahí en el recinto del estadio y ingresa a todo lo que es el sector de la cancha. En el sector de la cancha, donde está la pista atlética, van a estar todos los puestos, ustedes se pueden ir a comer anticucho, empanada, agüita, chicha, terremoto, qué más. Bueno y todas esas cosas que se disfrutan para nuestra fiesta, las vamos a tener por todo el contorno de la pista atlética. Esto es, el acceso al recinto estadio es gratuito, usted no tiene que pagar nada, ninguna entrada, solamente obviamente lo que tiene que consumir, eso se paga. Y en la cancha de pasto, cierto, va a haber un escenario y ahí se van a ir presentando toda esta programación que les dimos a conocer, los que quieran bailar ya hasta más tarde, hasta la madrugada, también lo pueden hacer, va a haber una sola fonda, una sola ramada y ese acceso a esa ramada para bailar hasta altas horas de la noche va a tener un costo de 3.000 pesos. Esto, nosotros hicimos un trabajo con una empresa privada que les facilitamos las instalaciones para que ellos puedan trabajar y obviamente nosotros colaboramos en todo lo que es el tema seguridad, el tema basurero, porque lo que más nos interesa es que la gente pueda disfrutar, la familia pueda disfrutar de Molina, de la provincia de Curicó, de la región, vienen extranjeros también, en realidad esta fiesta va a ser la más grande de la región del Maule. ¿Sí? Maravillosa. Sí, ojalá que resulte todo bien, es una apuesta que estamos haciendo y la idea es que nos vaya espectacular. ¿Ya, chiquilla? Ya. ¿Algo más que quieran decir? Mandar un saludo ahí a través de la cámara. Primero, le doy la palabra a Carmencita primero. Ya, porque después venimos con otro invitado después, así que las tengo que despedir a ustedes, chiquilla. Bueno, dar las gracias a los vecinos también por el apoyo que me están dando para realizar todo y también a usted, porque si usted no lo apoyara, tampoco podríamos empezar a hacer todo este trabajo. Y espero que lo resulte todo bien, terminemos bien y estemos todos contentos y felices para eso. Y también decirle, yo no soy propietaria, soy arrendataria, pero igual estoy luchando para que eso se haga para el bien de todos. Y eso se agradece. Y gracias a usted también y a la señorita presente. A la Luz María. A la Luz María, sí. Luz María, siempre alegre, ¿eh? Sí, siempre alegre y recibe todos los llamados. Y tirando tallas. Sí, sí. Así que muchas gracias y muchas gracias a usted también. No, gracias a usted, Carmencita, por venir al programa. Y gracias por invitarme y gracias por asistir siempre. Eso. Luz María. Yo quiero despedirme, decir a todos, el sector oriente, que se cuiden, que dejen las llaves en la casa, que hay micro, hay colectivos, que lo pasen muy bien. Y espero que nada ocurra. Y un besito a todos mis juntas de vecinos y a mi familia, a mis cuatro hijos. Un besito enorme. Y muchas gracias, alcaldesa, por esta oportunidad. Yo también le doy las gracias. Eso. Felicitaciones. Vamos ahora, chicos, a una pausa comercial y regresamos ahí con otro invitado y un interesante tema. Algo diferente vamos a hacer a la vuelta de comerciales. Vamos ahora, chicos. 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 Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. municipalidad y el sentido que queremos transmitir hacia la comunidad. Cada uno de nosotros está en esta vida y en este mundo para vivir tranquilo, para vivir bien, para tener una buena calidad de vida y en la medida en que estamos contentos, obviamente podemos transmitir eso a toda nuestra gente, a toda nuestra familia, a toda nuestra comunidad. Por lo tanto, el sentido nuestro como municipalidad es que cada vez hagamos más acciones o los diferentes programas que tengamos tengan que ver con el buen vivir, con la calidad de vida de las personas y que no necesariamente significa infraestructura o significa recursos o dinero, sino que significa ciertos datos que son importantes que los conozcamos y que nunca en el colegio nos enseñaron o a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de conocer. Hoy día está con nosotros Santiago Correa. ¿Cómo está, don Santiago? Muy bien, señora Priscila. Muchas gracias. Santiago, el jefe de proyectos de la municipalidad de Molina y hoy día nos va a hablar de algo especial y este algo especial tiene que ver con el ph del cuerpo. Exactamente. Hoy día, como usted dice, no vamos a hablar de proyectos. No vamos a hablar de proyectos. No, pues estamos chatos con proyectos. Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar de algo de darle una pincelada de lo que es el ph en el cuerpo humano. Bueno, qué significa el ph, qué alimentos ayudan a mantener nuestro equilibrio orgánico y vamos a hacer algunas pruebas en cámara para ver y demostrar cuáles son dañinos hacia el organismo, no dañinos, sino que causan desequilibrio y cuáles son los que vuelven al equilibrio del cuerpo humano. Ya, pero espera, nosotros tenemos un ph en el cuerpo, todos. Así es, todos los seres vivos, todos los seres vivos tenemos ph. Ya, y a ver, y si uno, ese ph está desequilibrado, ¿qué nos pasa? Nos enfermamos. Ah, y por eso nos enfermamos. Y por eso nos enfermamos. De hecho, bueno, el ph primero es una medida, como la temperatura, como el metro, es una medida, es un producto, es un elemento que se llama potencial de hidrógeno, por eso se llama ph, potencial de hidrógeno. ¿Ya? ¿Y qué significa? De que el cuerpo tiene radicales libres o iones, ya esto es más específico, y hay iones positivos y iones negativos. Y paradójicamente, los iones negativos son los que no hacen bien al cuerpo, no los positivos. ¿Ya? Químicamente se denotan con un signo más los positivos y con un signo menos, obviamente. ¿Y nuestro cuerpo debería tener en forma permanente un ph de qué tipo? Siete, neutro. Bueno, la escala, aunque no veníamos preparados, trajimos aquí una escala alcaldesa. Bueno, la escala del ph va desde 0 a 14. Obviamente, la mitad es el neutro, que es el 7. Todo lo que va hacia del 7 hacia el 0, hacia la izquierda, es ácido. Mientras más a la izquierda, más ácido. Aquí, en los colores, mientras más rojo, más ácido. Y más dañino para nuestro organismo, para todos los organismos. Ok. Mientras más verde y azul, es de mayor bienestar para nuestro organismo. La sangre nuestra, la sangre de los humanos. Y para allá es alcalino. Todo esto es alcalino. Alcalino. Claro, aquí dice base porque también se llaman básicos. Ácidos y básicos. Oye, es cierto que, lo he escuchado, pero no sé si es verdad, que cuando nosotros tenemos el cuerpo ácido, se desarrolla más enfermedad. Y, por ejemplo, el cáncer se desarrolla cuando tenemos el cuerpo ácido. Buena pregunta, alcaldesa. A ver. Porque los microorganismos, hongos, bacterias y virus, necesitan un ambiente ácido para desarrollarse. Nuestro organismo, como les decía, es un organismo neutro. La sangre nuestra, que es lo que más tenemos en el cuerpo, no es cierto, tiene un pH cercano al 7,4. O sea, levemente neutro. Alcalino. Alcalino. Levemente alcalino. Alcalino. Levemente alcalino. Y todo el ambiente ácido favorece la proliferación de estos microorganismos. A ver, porque en realidad todos los organismos son distintos, pero uno tiene un organismo, en principio, relativamente sano. Y a lo largo de la vida, de acuerdo a la alimentación que uno vaya teniendo, lo vas convirtiendo en más ácido o en más alcalino. Correcto. Ya. ¿Qué nos ayuda a tener el cuerpo alcalino? ¿Qué alimento? Antes de eso, vamos a hacer una prueba para demostrar qué pH tenemos. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos medir nosotros el pH? ¿Se puede medir el pH? Pero, por supuesto. ¿Y es fácil o es difícil? Muy fácil. A ver, hagamos. Aunque no venía preparado, aquí venden unos papeles pH, indicadores pH que se venden en las librerías. Aquí viene un rollito y tiene una forma como viene. Y aquí está la otra forma. Ah, y aquí están los mismos colores de allá. Y que son los mismos que se utilizan para las piscinas y algunos se hacen tatuajes de estos temas. Sí, tenemos testigos que tienen tatuajes. Entonces, por ejemplo, esta agua... Este papel es todo de un mismo color. Todo de un mismo color. Amarillo. ¿Saca un poquito? Saque un poquito. Ya, saca un pedacito de papel. ¿Cómo se llama este papel? Ese papel pH, indicador de pH. Y echamos un poquito ahí en el tubo de ensayo. Esa es agua que uno la compra, agua... Lo ideal es usar agua destilada, de esas que usan para batería, porque así se la dañan. Y lo mojamos. Y usted lo introduce ahí y lo saca después. Sáquelo. ¿Al tiro? Sí, saca el tiro. Y lo deja. Y lo compara. Y lo dejamos y lo comparamos con los números. Exactamente. Ya. ¿Cuánto rato tengo que esperar? Ahora. Nada. Me indica el tiro. Por eso es un papel indicador. Entonces está... Entre 6 y 7. 6 y 7. O sea, neutro. Esa agua es neutra. Esa agua es neutra. Y eso es bueno para... Es bueno para el organismo. Para el organismo. Sí, es bueno para el organismo. Ok. Vamos a ver ahora una bebida gaseosa. Ya, ¿terminamos con este? Terminamos con eso. Vamos a ver una bebida... Otro papelito. Otro papelito. Espérame. Otro papelito. Una bebida gaseosa que no vamos a decir la marca, pero es Coca-Cola. Que todos dicen que es dañina, pero nadie demuestra por qué es dañino. ¿Por qué es dañino? Ah, ya. Entonces usted indique... Mete el papelito ahí. Coca-Cola. Sí. Ahí. Ya. Sáquelo, por favor. Coca-Cola, Coca-Cola. Compárelo. Se está poniendo... Uy, mira cómo se puso. Exactamente. Absolutamente naranja. Exactamente. ¿Qué pH por menos? Y es 3. De 2 a 3. 3. Muy ácido. 3. Es muy ácido. Muy ácido. Y eso significa que es dañino para el cuerpo. Muy dañino para el cuerpo. Si no es dañino, alimenta a la proliferación de virus, bacterias y organismos. Recordemos que las células cancerígenas se desarrollan en... Ácido. Ambiente ácido. Cuando tenemos un ambiente ácido. Exacto. Y aquí tenemos un bicarbonato de sodio. Oye, ¿y tú a dónde? ¿Cómo aprendiste todas estas cosas? Bueno, alcaldesa, yo soy ingeniero civil y cuando uno estudia aprende muchos ramos. Entonces, alguna vez me pasaron química orgánica, química inorgánica y... pero dedicado a medicamentos y compuestos químicos, nunca al alimento. Y ahí se va aprendiendo. Y ahí se va aprendiendo. Y ahora en YouTube uno puede aprender tantas cosas también. Entonces, recomendación a todos los estudiantes, todas las materias les sirven. Todas. Oye, ¿y ahora qué vamos a probar? Entonces ahora, bicarbonato, como vamos a estar en fiestas patria. ¿Y por qué el bicarbonato? ¿Qué tiene que ver el bicarbonato con las fiestas patria? Es que dentro de los alimentos ácidos están las carnes rojas. Ah, las carnes rojas son ácidas. Entonces usted cuando coma un buen bife, tiene que acompañarla con algo que la neutralice. Y para neutralizar, tenemos, por ejemplo, todas las verduras verdes. Los brócolis, las células... Las verduras verdes ayudan a que nuestro cuerpo se alcalinice. Alcalinice, exactamente. Entonces son muy positivas para el cuerpo humano las verduras. El alcohol... El alcohol... Ácido. Es ácido. Lamentablemente. Y el vino también. También, la cerveza. Entonces ahora vamos a agitar este bicarbonato. Bicarbonato. Bicarbonato, que lo compramos en la farmacia, ¿no es cierto? Y le echamos otro poquito. Ahí. Vamos a ver qué pH tiene el bicarbonato. ¿Usted ya sacó el papelito? Sí, aquí está. Ok. Introduzcalo. Tiene que ser bien mezclado, ¿no? Sí. Es que se me quedó bajo, pero ya... Ya. Ahí está. Verde. Verde, 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 verde. Vamos a ver qué verde. Este está entre 8 y 9. O sea, muy básico. Es alcalino. Alcalino o básico. Ya, pero espérate. Eso significa que si yo me como ahora para el 18 de septiembre un buen asado, después me puedo tomar un bicarbonato o puedo tomar uno de estos sal de fruta, ¿o no? Porque el sal de fruta tiene bicarbonato también. No, ahí con el sal de fruta hay que tener cuidado, que no venía preparado. Aquí creo que traje uno. ¿Ya? El sal de fruta es un ácido cítrico. Es un ácido cítrico. Y los ácidos son ácidos. De 7 hacia adentro. Pero el ácido cítrico tiene una característica diferente que afuera, digamos aquí, si nosotros le tomamos el pH me va a dar un ácido. Pero si yo lo dijeron o lo tomo, actúa como básico. Ya, pero mira, el bicarbonato tiene cerca de entre 8 y 9 aquí de acuerdo con esto. Entonces está acá, 8 y 9, que nos ayuda, digamos, a neutralizar. A neutralizar. Entonces me tomo un agüita con bicarbonato después de comerme un asado. Pero obvio, eso es. Y nos ayuda. Y nos ayuda. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que hace usted después de que sale de parranda, toma todo lo que quiere? No, yo no salgo de parranda. Bueno, pero los que salen, yo tampoco salgo. Me cuentan a mí que los que salen los fines de semana llegan con resaca y que llegan con acidez. Lo mejor es, bueno, ¿por qué está con acidez? Porque ingirió alcohol, que es ácido. Comió papas fritas. Ácido. Comió un asado, choripán, las masas, eso es lo más ácido que hay. La harina blanca es terriblemente ácida. Y nadie nos indica eso. La sucrosa, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como azúcar. Sí. Esa también es muy ácida. Todas las azúcares son así. Ok. ¿Ya? Oye, lo ideal sería entonces que todas las personas que nos estén viendo puedan revisar videos también en YouTube. También en YouTube. Y en el fondo los videos tienen que ver con cómo alcalinizar el cuerpo. Cómo alcalinizar el cuerpo. Y ahí aparecen varios videos donde uno puede saber qué alimentos nos ayudan a que nuestro cuerpo sea alcalino y de esa manera mantengamos una buena salud. Usted me da creer. Quiero agradecer a Santiago esta exposición porque son datos muy interesantes que uno en realidad nadie se los explica. Nunca los contamos. Y qué bueno que podamos tener este espacio donde le contamos a la comunidad estos datos súper útiles que son necesarios para mantener una buena calidad de vida. Muchas gracias. De nada, por alcaldesa y cualquier cosa. Estos temas, como usted dice, son muy sencillos. Habemos gente que lo entendemos y que lo podemos explicar. Exacto. Afortunadamente. Hoy día hay productos que nos meten por el marketing, por la televisión y nosotros ingerimos, ingerimos, ingerimos y en definitiva nos estamos haciendo un daño enorme. ¿Podemos hacer un compromiso? Es que me gustó esta cosa. No sé, tengo que hablar con la alcaldesa. Oiga, que venga en otra oportunidad y nos traiga otro datito útil. Yo creo que es súper bueno que podamos... Bueno, podemos interiorizar más en este. Si digamos, por ejemplo, los alimentos más ácidos, vamos a decir que son las pizzas, pero... Sí, o en otros temas. Ningún problema. Vamos entonces con el vídeo que tiene que ver con cómo alcalinizamos nuestro cuerpo. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Hay que tomar nota, porque aquí están los 10 alimentos más alcalinos. Y por extraño que os parezca, el limón. Que si bien es ácido, una vez en nuestro organismo, actúa de forma alcalinizante. Como veis, todo un arsenal sencillo de encontrar para acabar con los efectos dañinos de harinas, azúcares y demás alimentos procesados. Si queréis más consejos como estos, suscribiros aquí, a La Recife. La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casa Blanca, Itahue, Pichingal, Buenapaz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna, usted las vio aquí. Esto fue Molina al Instante en Molina TV. Gracias.